Me dicen hola y este se encojona porque le contesto Pero yo no le puedo pichar Así me conociste y no voy a cambiar Entonces tiene que aguantar, baby, déjalo que miren Oh, que me miren Que yo soy tuya nomás, pero déjala que miren Oh, que me miren A mí nadie me va a robar Toda la noche me la paso soñando contigo Mirando tus fotos, pensando en nosotros Cómo me toca cuando estoy contigo Y toda la noche me la paso soñando contigo Mirando tus fotos, pensando en nosotros Cómo me toca cuando estoy contigo Déjalo que miren si total, total Ellos hacen window shopping, tú lo vas a comprar Salimos combinados de la Gucci Y la mojamos haciéndolo en el jacuzzi Ey, me gusta el sexo después de toda la pelea Ey, me gusta como en la cama me llama quea Cuando cambiamos posiciones, tú pones las condiciones Pero siempre te ganan las emociones Y te molestas cuando me hablas cualquiera Ellos saben que yo no estoy soltera Tú querías una mami pa' frontear Entonces tiene que aguantar Baby, déjalo que miren Oh, que me miren Que yo soy tuya nomás, pero déjalo que miren Oh, que me miren A mí nadie me va a robar Toda la noche me la paso soñando contigo Mirando tu foto pensando en nosotros Cómo me toca cuando estoy contigo Y toda la noche me la paso soñando contigo Mirando tu foto pensando en nosotros Cómo me toca cuando estoy contigo Cómo me toca cuando estoy contigo I bought me on the jumps Sí Cómo me toca cuando estoy contigo Oh, que me toca cuando estoy contigo Pero de el que quiero Oh, que me toca cuando estoy contigo Gracias por ver el video.